Tenemos el gusto de poder conversar con Soledad Corbier, ella es licenciada en comercialización y además tiene un máster en negocios y se está especializando en coaching ontológico. ¿Cómo estás Soledad? Catalina Castro soy. Hola, ¿qué tal Catalina? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, no sé si te presenté bien, si querés agregar algo. Sí, no, no, está perfecto. Aparte soy coach, sí, sí, lo que dijiste. Está bien. Bueno, Soledad, nos interesaba mucho tu perfil, un poco, yo supe de vos, sobre todo de la mano de una emprendedora que me dijo que te dedicabas un poco al coaching con emprendedores, pero después en tu página web vi que es muchísimo más amplio lo que haces, así que quizás la conversación derive también un poco para otros temas. Bueno. Pero para empezar, lo que me preguntaba cuando veía un poco tu página web y conociendo algunas realidades, digo, ¿por qué a veces nos cuesta tanto, o a los chicos que salen del colegio, o incluso a los que ya somos grandes, saber descubrir cuál es nuestra verdadera vocación o nuestra pasión o lo que queremos hacer? Bueno, en mi caso, a ver, hablo con un poco de, cuento un poco mi experiencia laboral en mi proceso, digamos, los últimos años que me dediqué al coaching ejecutivo, coaching de carrera, coaching de vida, algo hice coaching vocacional, pasaron por mi oficina, por mi consultorio, gente entre 17 años y 65 años. Puntualmente los chicos jóvenes, mi experiencia es que algunos tienen clarísimo que es lo que les gusta, lo que pasa es que si en el entorno familiar no hay un apoyo para que te dediques a lo que te gusta, es difícil encararlo, digamos. Y después también, digamos, los mismos ejercicios que hago con alguien de 30, 40, 50 años para que se conecte con su esencia y encuentre y pueda decirme qué es lo que le gusta, porque en realidad ya lo sabe, yo solo lo ayudo a que, a la palabra recordar, que significa volver al corazón, volver a acordarse de quién era, de qué le gustaba, es que cuanta más exposición vos tengas a situaciones diversas, es más fácil que vos descubras en qué sos bueno. A veces lo tenés clarísimo desde que sos chiquito. Y a veces les hago hacer ejercicios que me digan con qué jugaban cuando eran chicos. Y a veces es que tenés poca experiencia de haberlo vivido. Entonces, como tenés poco registro, te conoces poco, digamos. Entonces, si tus experiencias son muy parecidas, o el entorno de gente con el que estás, o la inclinación del colegio en el que vas, o el grupo socioeconómico con el que estás, cuanto más homogéneo es el campo de temáticas y de gente y de cosas que pasan en tu vida, menos creatividad y, digamos, menos capacidad de descubrir cosas nuevas hay. Claro, estás menos expuesto a distintas experiencias, ¿no? Nosotros en coaching, por ejemplo, cuando viene alguien por decirte a alguien, y, digamos, en principio lo que me dicen en todas las situaciones, más o menos, es, bueno, no me gusta, no me gusta lo que hago. O sea, sabe que lo que tiene no le gusta, pero no sabe, no sabe, o dice no saber, porque muchas veces lo sabe, no sé qué es lo que me gusta. Muchísimos procesos de coaching pasan que cuando terminamos por varios test y ejercicios y preguntas mías y demás, llegando a bueno, y cómo te visualizas, en qué persona te querés transformar, cuáles son las cosas que te gustan, cuáles son tus competencias diferenciales versus a otros, resulta que me dicen, y sí, cuando yo tenía 18 años me lo pregunté, me pregunté si dedicarme a ser escritora en vez de ser abogada, por ejemplo. Entonces es como que enfrente mío se pone en blanco una conversación privada que en realidad la persona ya la tiene consigo misma, simplemente lo pone sobre la mesa. Claro, claro. Y ahora, ¿qué diferencia hay en este tipo de proceso que vos nos estás explicando ahora con, por ejemplo, una terapia psicológica, que por ahí también tiene como una cosa así de diálogo, de sacar afuera los diálogos interiores de cada uno? Claro. Bueno, las terapias en general son procesos de largo plazo, están muy enfocadas en entender el pasado y en entender por qué pasaron las cosas que te pasaron, o sea, encontrás las razones, las fuentes, los mandatos. A diferencia del coaching, el coaching es una técnica postmoderna que aparece con la modernidad y justamente con que todo es para allá, digamos, es una técnica que si uno hace, digamos, en general es una técnica que está basada en el futuro. Está planteada, tiene, básicamente la persona viene, está en el, nuestro trabajo también es ayudarlo a que se sitúe en la situación actual, o sea, cuál es tu estado presente, le podemos llamar así, estado presente. Y después visualizar, imaginar, diseñar, soñar con cuál es mi estado futuro. De diferentes maneras, poder soñar en quién me quiero transformar, cómo quiero que sea mi vida, cómo quiero que sea mi trabajo, de qué me gustaría trabajar. Una vez que diseñé esa diferencia entre donde estoy y a donde quiero ir, es empezar a llevar a cabo acciones que me llevan hacia ese lugar. Por ejemplo, educarme en temas que a mí me faltan, rodearme de gente que está más relacionada con esa vida que yo quiero. Entonces, en un proceso psicológico vos podés estar un año, en el mismo, digamos, en el mismo proceso vos te vas dando cuenta de un montón de cosas, pero vos no tenés, por ejemplo, tareas o acciones concretas, chiquititas, que vas haciendo de sesión a sesión. O sea, el terapeuta no te da acciones concretas para hacer en el coaching. Yo, cuando les paso una propuesta, digamos, de coaching a alguien, tengo una imagen que es una escalera y le digo, entre coaching y coaching es como un subir un escalón. Vos acá te das cuenta de, estamos trabajando para la macro, para, digamos, para un gran objetivo final, pero cada coaching en sí mismo, cada conversación que tenemos de 90 minutos, vamos a llegar a un resultado. Y yo necesito que vos hagas cierta tarea, yo los mando con tarea. Si la tenés hecha, volvés, y si no, no volvés, porque yo sé que en ese trayecto volvés al coaching conmigo. Digo, si necesitas, en vez de una semana, dos semanas, vendrás en dos semanas. Pero yo sé que para que subas ese escalón no solo fue necesaria la conversación, sino la tarea concreta. Porque la tarea, esa tarea concreta, significa una acción, que vos pones tu cuerpo en acción para hacer algo. Y yo en coaching digo que uno cuando hace, es. Entonces, típicamente se habla de las capacitaciones evidenciales, no hay nada como la experiencia. Entonces, cuando realmente hay acciones que vos te pueden transformar, llevarlo a la acción es muy superador de pensarlo. Digamos, por ejemplo, yo podría trabajar en una empresa y puede ser que, un coaching, y podría ser que yo le haga test y diferentes, analice su CV, me cuente qué fue lo que más le gustó en sus trabajos y demás, y yo detecte que la persona es intrapreneur, o sea, que tiene motivación por emprender cosas nuevas, le interesan los proyectos. Entonces, por ejemplo, para mí, una acción concreta podría ser, andá, andá a una reunión y rodeate de emprendedores y decime cómo te sentís ahí. Porque si el día de mañana fueses a volverte un emprendedor, esa gente, vos deberías parecerte a esas personas. Entonces, esa experiencia que pasa entre coaching y coaching es tan importante como el coaching en sí. Claro. Buenas tardes, Soledad. Mi nombre es Elisa. ¿Cómo estás? De acá con Cato. Hola, Elisa. Sí, Elisa. Sí, ¿qué tal? Probablemente quienes sean emprendedores en sus vidas o tengan este espíritu de emprendedor, lo dijiste, intraprendedor, intraprendedor, tengan como una concepción de que la vida la va forjando uno, y uno como que es agente de esas decisiones que lo van llevando a un camino o a otro. ¿A vos te parece que en esta sociedad describiste el coaching como una técnica postmoderna? O sea, ¿hay como una tendencia a que la vida suceda y uno no se hace cargo de las decisiones que tomó y como que se encuentra en un lugar haciendo algo que no le gusta, pero no relaciona la propia responsabilidad en ese lugar? Yo, yo la verdad creo que no creo que sea eso un resultado de la modernidad, digamos. No, no creo que sea un resultado de la modernidad. Cuando yo, si yo te dijese, hay algunos ejercicios sobre tipo de personalidad, sobre anclas de carrera, sobre el diferencial de las personas que son los que yo más corrí en personas hace en los últimos cuatro años. O sea, son los que tengo más cancha, más cancha viendo el ejercicio, viendo la persona y todo. La verdad que en personas emprendedoras no hay tantas, tampoco, que tienen realmente el ímpetu de emprender. Yo creo que es algo que es fundacional de la persona. Cuando vos analizás a la persona y te cuenta cómo era en la secundaria y cómo era en la primaria, te podés dar cuenta que la persona es emprendedora. Qué sé yo, por ejemplo, yo en el jardín de infantes, por decirte una cosa, yo me moría por jugar al fútbol con los nenes. Yo iba, insistía una, dos, tres veces, dale, dale, y todas las nenas jugaban al arenero. Yo también iba al arenero, pero también quería probar el fútbol, bueno, hasta que logré que me dejen jugar y me mandaron de arquera. Digamos, lo logré, lo vi, que era algo que me interesaba, lo logré. Entonces, por decirte un ejemplo de cuando yo era muy chiquita. Entonces, hay temas que son centrales de la persona, es como la persona va hacia adelante, va hacia adelante y sabe lo que quiere. Después hay otro tema que tiene que ver por ahí también con el tipo de persona, ¿no? En programación neurolingüística se puede clasificar bajo programación neurolingüística a las personas entre visuales, auditivas y kinestésicas. Esas personas, depende cuál es nuestro sistema representacional privilegiado, el nato, digamos, tenemos como una cierta tendencia. Entonces, cada uno de esos perfiles piensa, siente y vive la vida de una forma distinta. Entonces, por ejemplo, las personas que somos visuales, yo soy bastante visual, y cuando sos visual, estás, es muy fácil visualizar el futuro hacia dónde vas. Entonces, encaminar tu vida hacia un objetivo que vos querés, como, qué sé yo, puede haber sido yo en algún, yo trabajé en relación de dependencia muchos años, yo he llegado a decirle a un jefe a los dos años de trabajar en relación de dependencia, yo me quiero sentar en ese escritorio y en una organización de 1500 personas. Si no me siento ahí, me voy. Pero porque yo, pero, esas personas como yo, que por ejemplo, podemos visualizar lo que queremos, por otro lado, yo hago un trabajo conmigo muy importante para conectarme en el aquí y ahora, para conectarme con lo que siento. Un kinestésico, eso es pan comido, ¿entendés? Claro. Entonces, son como diferentes estilos. Por otro lado, sí es verdad, digamos, cuando, por ejemplo, en la formación de coaching, está 10 meses, en mi caso me formé 10 meses, y te dan un capítulo que habla sobre la queja y el reclamo. O sea, está lleno de gente que se queja. Pero el que se queja está inconforme con lo que tiene, pero no te da ninguna solución posible. O sea, no es que quiere que realmente las cosas cambien. Simplemente es una política de que se queja. El que reclama es alguien que te dice, mira, esto que está pasando no me gusta, y se solucionaría el día de mañana o ahora de esta manera. Entonces, ese sí está buscando un objetivo de lo que quiere. Y después, el hecho de sentirte artífice de tu propia vida, en todo sentido, con tus éxitos y tus fracasos, es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Entonces, es como que hay que estar preparado para hacerse cargo de su propia vida, sintiendo que todo lo que te pasa depende de vos. Yo le digo a la gente que trabaja en empresas. O sea, yo trabajé en empresas 12 años. Yo le digo a las personas, no le crean nada a la gente de las organizaciones que les dicen que tienen tu plan de carrera armado. No hay nadie que te quiera más a vos mismo que vos mismo. Ni tu esposa, ni tus hermanos, ni tu mamá, ni tus amigos, ni nadie. Vos hacete cargo de tus cosas. Y fíjate si eso que te ofrecen para vos es interesante. Por ejemplo, otra pregunta es, si yo llevo a cabo ese paso laboral, si yo me vuelvo una persona más empleable el día de mañana, según el objetivo que tengo en mi carrera. hay algunas decisiones laborales que te acercan y otras que te alejan al objetivo de quién te querés transformar. Ahora, en este camino, y me imagino que vos lo debés trabajar un montón, debes jugar un rol importante como gente de impedir los miedos, ¿no? Y sí, estamos rodeados de miedos. Pero te digo que igual los peores miedos me parecen a mí que son los que vienen de uno mismo. Claro. Y yo una de las cosas que hago, a ver, viene un coach y que yo no lo conozco, empieza un proceso de coaching. Lo primero que me fijo, más allá en, digamos, viene a mí porque quiere cambiar de trabajo, quiere trabajar de lo que le guste más. Lo primero que yo me fijo es qué nivel de energía siento que tiene. Si siento que, digamos, la persona en general viene, muchas vienen y no creen en sí mismas, están bojas motivadas, vienen porque es la última, algunas, varias, vienen porque ya probaron otras cosas o nunca se ocuparon, entonces vienen a que alguien los ayude a ocuparse del tema. Y bueno, es una manera de gestionar ese cambio que necesitas hacer. A veces necesitas a alguien que te acompañe al costado. Y yo una de las cosas que hago, aparte de fijarme en la energía que tiene y entonces agarro esa sesión de coaching y me concentro en ayudar a la persona que se conecte con las cosas que le gustan para que eleve su nivel de energía. Le digo, mirá, ¿vos querés hacer este trabajo? ¿Querés cambiar de trabajo? Esto te va a llevar trabajo y vos necesitas estar con buena energía y con tiempo disponible porque si no, no lo vas a poder hacer. La otra cosa que hago es que hagan un dibujo. ¿Ustedes vieron los Fokers, la película? Sí. Bueno, Robert De Niro hay un momento que dice mi círculo de confianza. Habla del círculo de confianza. Por otro lado hay un libro que se llama La gente tóxica o algo así. Y después, al margen de eso, en análisis transaccional, que es un tema, es una rama de la psicología, hablan de lo ok y lo no ok, digamos. O sea, las personas ok y las personas no ok para vos. Entonces, yo les voy a hacer un dibujo que es un círculo y le digo, vos pensá en las personas con las que pasás más tiempo, las que ves, las que tenés contacto, dibuja, o sea, ponés los nombres de las personas que son nutritivas para vos en este proceso de cambio y ponés las personas tóxicas afuera. Entonces, me pasa todo tipo de cosas. No sé yo, una vez tuve a un hombre de 45 años con tres hijos, único sostén del hogar y puso personas tóxicas a la esposa y la puso afuera. Como ella tenía mucho miedo que él haga un cambio de trabajo y él quería armar un proceso independiente, que igual yo nunca le os hago que se tiren a la pileta a un negocio a facturar cero teniendo a la familia a cargo. Bueno, ella trabajaba como un como un agente de miedo total, entonces él nunca iba a poder hacer ese cambio. Entonces, parte de la estrategia es no contarle a la mujer lo que está haciendo para poder hacerlo, como que ella funciona en el momento que le contás que ya lo hiciste. Entonces, rodearte más de la gente que te va a ayudar a hacer el cambio porque esas personas también actúan como coach, son personas que te acompañan, que te ayudan, que saben lo que te pasa. Después también hay gente que no sabe a quién poner ni adentro ni afuera. Esto es importante, pues al principio un proceso de coaching es un proceso muy interno porque yo les hago revisar un montón de cosas que a nadie le tienen, no es necesario contar nada porque van a hacer ejercicios, son como introspectivos. Pero yo le digo, es importante que haya gente en tu entorno que sepa lo que estás haciendo. Claro. Sole, vos recién hablaste de que vos percibís como la energía que trae esa persona. Sí. Y después, bueno, hablaste de que por ahí intentás como que esa persona haga algo que le guste para poder justamente cargarse de energía, ¿no? Sí. ¿Puede pasar también que alguien como que haya perdido la, digamos, ese descubrimiento de por dónde cargarte la energía para tu día a día? Porque en el fondo es, viste cuando alguien como que se va como, bueno, como vos lo dijiste, le decían prendiendo la energía y va como desganándose, puede ser que no es porque no le gusta lo que hace, sino porque hay veces que uno tiene como procesos internos en la misma vida que tiene más energía que otra. Bueno, no sé, yo una vez fui a una vía energética en junio del año pasado y le dije algo sobre mi energía, no sé qué, y ella que sabe más me dijo, mira, la gente nace con una cantidad de energía, no es que vos ahora tenés más o menos que, no, vos siempre tenés la misma, el tema es cómo la gestionás, cómo haces que la energía fluya por tu cuerpo y qué es lo que haces con tu día a día. Sí, digamos, yo tengo varios ejercicios para detectar lo que les gusta hacer a las personas, o sea, cuando voy primero, lo primero que voy es experiencias pasadas, o sea, experiencias pasadas de su propia vida, quiero decir, o sea, qué, con quién le gustaba estar, dónde le gustaba estar, la última vez que hizo tal cosa y que estuvo muy feliz, qué fue, ¿cuál es el rincón de la casa que más le gusta? ¿Qué color le gusta? ¿Cuándo se pone qué ropa está muy cómodo? Todo tipo de cosas. Entonces, cuando yo necesito que eleve su nivel de energía, los mando con, por ejemplo, qué sé yo, hay gente que es, pones una cintita amarilla, es volver a hacer tenis una vez por semana y tomar mate con mi mamá a la tarde después del trabajo. Eso es lo que lo energiza, lo que lo vuelve a sentirse bien. Entonces, los mando a hacer tarea, a veces le mando que entre coaching y coaching me manden un mail de cómo están, de si lo hicieron o no, pero bueno, los mando a hacer eso, volver a hacer eso. Hay un libro que se llama El camino del artista que lo escribió Julia Cameron, que es, creo que es de Estados Unidos, que tiene 12 semanas de ejercicios, en cada semana tiene varios ejercicios, tiene un capítulo con texto, tiene como 6 ejercicios, pero tiene dos ejercicios centrales que lo lleva a cabo durante los 90 días, los, sí, los 90 días que dura todo el proceso completo. Uno se llama la cita con tu artista, o sea, el concepto es que vos sos artista de tu propia vida. Cita con tu artista es que vos te das un momento para vos. Por ejemplo, en mi caso, sacar fotos con el celular de grafitis en la calle, comprarme un pico dulce que lo comía cuando era chica y sentarme en una vereda a mirar una plaza. Son pequeñas cosas que te conectan con tu esencia, con quién sos vos y que te estás, aparte, tenés la sensación de que te estás dando un tiempo para vos mismo. Y la otra es escribir las páginas de la mañana. Eso tiene que ver con la escritura automática de Dalí y tiene que ver con que a la mañana, yo lo hacía a la mañana al mediodía, no era tan taxativa, pero el concepto es que lo que tenés en la cabeza baje y salga. Después gestionás qué haces con eso que viste, pero en principio es que salga, porque cuanto más se va acumulando, más desordenadas están las cosas, menos capacidad de gestionarlo en la vida diaria tenés. Está bueno, qué interesante poder tomarse esos minutos de conexión con esas pequeñas cosas que en el fondo te conectan, te tranquilizan, te energizan. Sí, y a veces te digo que es, o sea, yo otra de las cosas, yo sé que todos no tenemos mucho tiempo libre, digamos, pero cuando los hago, trabajamos sobre el concepto de, bueno, cuáles son las cosas que me gustan y me energizan, ponele que llegamos a 20 cosas. Yo hago como si fuese una matriz de negocios, le digo, bueno, como si fuese una matriz, ¿cómo se llama? ABC que listás de lo más importante a lo menos importante, lo cual es donde las 20 cosas las 3 que sí o sí son las que más, más me conectan y por ahí entre las 3 es media hora, es 10 minutos cada cosa, digo, bueno, las otras 17 por ahí por ahora no las hagamos, pero estas 3 acelas son las que, son 10 minutos que te valen por 3 horas de felicidad. Claro. Ahora vos decías también que no largabas a alguien así a un negocio, sobre todo teniendo una familia atrás, parte de tu proceso también es colaborar con todo el armado del proyecto del negocio. Y sí, yo en parte sí, yo armé mi propio negocio, sí, 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 digamos, rodearse de, ¿cómo se llama? de diferentes profesionales que lo puedan ayudar a armar su flujo de fondos, armar la web, armar la tarjeta, sí, les dije como si fuese asesoramiento de negocios, así empecé, cuando yo me independicé, empecé brindando asesoramiento de negocios a emprendedores y pymes. Después derivé en dedicarme a coaching porque me daba cuenta que estaba trabajando con los dueños de las organizaciones porque estaba llegando a un punto y que para que ellos logren el cambio en su organización en realidad yo tenía que llegar a su corazón y como yo estaba llegando a un lugar pero no pasaba más de ahí. Entonces dije, todos mis conocimientos de negocios está todo bien pero dije, no, yo en realidad me dedico a las personas. Entonces ahí me empecé a especializar mucho más en la gente, digamos, en estudiar temas y practicar temas que tienen que ver con las personas. Está bueno. Y el tema de los emprendedores, bueno, debe haber características muy típicas de un emprendedor porque quizás alguien cree que puede emprender algo y no es su vocación o no es su camino sino más es un acompañante o necesita juntarse con un emprendedor para llevar adelante el proceso. Sí, a ver, hay gente que tiene ideas pero no tiene capacidad de ejecución, necesita conectarse con alguien que tenga capacidad de ejecución. Hay mucha gente que ama algo técnico, por ejemplo, qué sé yo, el diseño de software pero esa persona, o sea, vos para hacer, vos para tener un negocio propio, mi cálculo es que más o menos el 30% de tu tiempo tenés que estar haciendo tareas que tienen que ver con gestión comercial y con administración de tu propio negocio, contable, legal, teniendo reuniones y todo ese tiempo no facturable. aparte que tenés que ensamblar en una misma persona si es unipersonal el hecho de saber de lo técnico y de lo de negocio, digamos, y si no, hay mucho técnico que se conecta con un comercial. Después, según el IAE de las estadísticas de emprendedorismo, el 66% de la gente es emprendedora por necesidad, se queda sin trabajo y el 33% es por oportunidad porque lo quiere hacer. o sea, lo más común no es emprender porque querés, lo más común es emprender porque necesitas. Entonces, ahí cambia un poco la visión de eso que vos, digamos, de las características que vos estás diciendo. y está lleno de gente que tiene ideas pero que aparte para tener, digamos, el espíritu emprendedor para mí, digamos, el que sobrevive aparte de que tiene que ser comercialmente bueno, tiene que estar vendiendo algo que tenga valor y demás, es alguien que sabe que va a tener 10 reuniones comerciales y 2 le va a ir bien. Claro. No le importa nada, no le importa nada porque quiere ser independiente porque cree en sí mismo porque sabe que le va a ir bien, se automotiva todo el tiempo y en uno de mis ejercicios, digamos, en anclas de carrera, tiene una, tiene una, tiene una, como esencialmente busca ser autónomo, ser independiente sea como sea. En el medio, o sea, en la vida quiero decir. Entonces, cuando está en una organización busca ser autónomo y tener un proyecto. Cuando está afuera quiere tener un negocio. Pero en realidad el ancla principal tiene que ver con el ser humano. es que la persona quiere liderar su propia vida. En el medio, el ser emprendedor es una característica laboral, digamos, que va bien con el que quiere ser autónomo. Buenísimo, Soledad, bueno, se nos fue la hora, casi que estamos concentradísimas, nos encanta escucharte, nos estimula, nos hace bien, tomamos cosas para nosotras. Así que bueno, ha sido un gusto muy grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Si alguien se quisiera comunicar con vos, lo puede hacer a través de qué vía, vos tenés un blog, mi email, mi web es www.solecorbiere.com.ar y mi email es info.solecorbiere.com.ar Buenísimo, ahí están dados los datos. Gracias Soledad, mucho gusto. No, gracias a ustedes, hasta luego, que tengan buena tarde. Bueno, ahí escuchabas a Soledad Corbiere, ella es especialista en gestión de negocios, en brindar un asesoramiento de negocios, pero sobre todo en asesorar a las personas, a través del coaching ontológico.